Hola, soy Fernando Herboso con ReallyNiceHomes.com y ahora vamos a hablar acerca de cómo encontrar una institución, una compañía financiera, el banco que le va a dar el préstamo para comprar su casa. Realmente usted no debería ir a primera persona y tomar ese, firmar todos los papeles para hacerlo con esa compañía, porque hay muchas compañías que están compitiendo por su negocio. Están compitiendo para darle el mejor interés, para darle los mejores casos que pueden hacer, los mejores programas que ellos pueden darle a usted para comprar una casa. Por eso mismo su agente de bienes raíces está conectado con muchas compañías financieras para poder hacer esto. Su consejo de esta persona para usted es bien valuable. Ese consejo es bien importante para usted porque él o ella conoce esas compañías. Pero al mismo tiempo no debería pararse en eso. Usted también debería tomar esa necesidad de encontrar usted mismo una persona para que pueda comparar los precios, pueda comparar los intereses y puede comparar qué clase de programas le pueden dar. Acuérdense que nunca usted debería pagar dinero a ninguna persona para tomar la aplicación o para poder decirle si le pueden dar un préstamo. Porque todas estas compañías, si son legítimas, a ellos le pueden dar inmediatamente que sí le pueden dar el préstamo. Y yo les aconsejo que vayan con compañías que sean grandes, que tengan nombres grandes y no vayan con personas y compañías que nadie conoce de dónde son, especialmente si ustedes están yendo a internet buscando por préstamos baratos y hay miles de compañías que hay que le van a cobrar dinero, pero nunca le van a dar el préstamo. Por eso mismo su agente de bienes raíces es bien importante en este caso. Gracias.